Trasnochando Trasnochando La mujer que vos sabés No quisiera repetir Lo que anoche te conté todo Todo lo perdí Se lo desaconservé Esa foto que hay así Y que ya no quiero ver vos Que todo lo sabés Mañana cuando me di Esa foto la guardas La tiras o la rompes para mí Lo mismo da vos Hacés lo que querés No la quiero más mirar Ni pensar lo que ya fue Es muy tarde Pa' dar vuelta en el camino Tendré que seguir el cinto De mi vida que se va Pero siempre Yo te estoy agradecido Ya lo ves Mi buen amigo No hay remedio pa' mi mal Vos que todo lo sabés Mañana cuando venís Esa foto la guardas La tiras o la rompes para mí Lo mismo da vos Hacés lo que querés No la quiero más mirar Ni pensar lo que ya fue No hay remedio pa' mi mal No hay remedio pa' mi mal